Aleluya, recuerde que la alabanza no es para el burro, es para el que va encima del asno ¿Hay gozo en la casa del Señor hoy? Estamos a ciento minutos hermanos, gracias al ministerio de varones que me permiten este día compartir la palabra Mi pastor, gran hombre de Dios A veces uno batalla para llegar aquí, mi personal, porque vivo lejos, amén Cuando venía hoy, estaba cerrado el freeway, pues muchos accidentes Me voy por aquí, accidente por aquí, me voy por acá, accidente por acá Y uno tiene que buscar la manera para llegar, amén Lo bueno es llegar a la iglesia del Señor Los cleaners cerraron temprano también, entonces digo mi esposa, ¿de qué me voy a poner? Hoy voy a predicar, hay que comprar una camiseta Entonces, todo esto lo hacemos para el Señor Yo sé que usted también tiene compromisos, tiene afanes Pero lo ha dejado para estar aquí, amén Para alabar al Señor, el que es digno y merecedor de alabanza Y bueno, ya por final llegamos aquí al templo Y le digo a mi esposa, ¿y quién echó mi tableta? Dice, no, yo no Y digo, santo Jesús Pero yo siempre tengo mis notas y mi celular Y más importante, el mensaje está aquí, amén Vamos a ponernos de pie en este día y vamos a dar el consejo de la palabra Ténganme paciencia, la libreta El lechable lo hace más fácil, pero todo es posible en el nombre de Jesús, amén Estamos gracias a Dios Acompáñenme al evangelio de San Marcos, capítulo 12, versículo 27 Si hay un visitante en el día de hoy, yo le bendiga a usted Bienvenido en este lugar Realmente doy gracias a mi pastor, al ministerio de varones Estos hombres lo dejan todo aquí en el altar Por eso me gusta cuando me invitan a predicar Porque yo sé que ellos van a dejar el altar ya encendido Oh, gloria a Jesús Lo tenemos todos, hermanos San Marcos 12, 27 Mark The book of Mark, chapter 12, verse 27 Versículo 27 Solamente vamos a leer de ese versículo Allá se quedó la tabla en la casa Pero aquí está la palabra, aquí está la opción de Dios La palabra se lee en el nombre de Jesús Dice de la siguiente manera Dios no es Dios de muertos Dios es Dios de vivos Así que vosotros mucho eráis Vamos a leerlos todos juntos, toda la iglesia Léalo conmigo mis amados hermanos, por favor Dios no es Dios de muertos Sino Dios de vivos Así que mucho eráis Tiene su rostro en este día y ore por este siervo inútil Para que sea el Señor hablando y no este asno Señor nos presentamos ante ti en este día Señor agradecidos porque tenemos el privilegio de estar en tu casa En tu santuario para bendecirte y exaltarte Dios sin algo hemos pecado Te pedimos perdón Señor Para que esta palabra fluya con poder y unción Y si el pueblo ha fallado en algo también pedimos perdón Para que la puedas recibir con poder y unción Venimos ante ti con un corazón sencillo y humilde Señor Queremos oír tu verdad Tu palabra es la verdad Señor Padre nos presentamos ante ti en este día Señor Y te decimos con todo el corazón Háblanos En el nombre poderoso de Jesús Aleluya En el nombre poderoso de Jesús Aleluya En el nombre poderoso de Jesús Aleluya Tome su asiento hermanos Exciéndale la mano a alguien Y dígale ¿De cuál grupo eres tú? Dígale la mano a alguien Dios le bendiga Dígale ¿De cuál grupo eres tú? ¿Del grupo de los vivos? ¿O de los muertos? Llegaba hoy Y decía Señor ¿Cuál es tu voluntad? ¿Qué quieres que predique? Confírmame tu mensaje Porque todo se ha visto opuesto En el día de hoy Parece que nada Nada va por fácil Para llegar aquí Para dar este mensaje Y la mano comenzaba Con esa alabanza Que dice Aleluya Y en ese momento Que levanté mi corazón Y dije gracias Señor Porque yo he titulado Este mensaje Aleluya Pensé que por lo menos Uno iba a decir Amén La palabra Aleluya Ya sabemos que significa Alabado sea Dios Amén Y leemos aquí Interesante Señor está hablando De la resurrección Pero está hablando Aquí con los saduceos Y les dice Dios no es Dios de muertos Dios es Dios de vivos Erra Si estás equivocado Dios no es Dios de muertos ¿Qué es un muerto? Vamos a definir ¿Qué es un muerto? Me gustó más La definición secular Que la bíblica dice Que un muerto Es alguien que Que no tiene vida Alguien que tiene Poca actividad Una persona Que no es animada Una persona apagada Que no tiene gozo Y en San Lucas 2038 El evangelio sinóptico También dice algo similar Dice porque Dios No es Dios de muertos Sino Dios de vivos Pues para Él Todos viven Dios no es Dios De muertos Un muerto hermanos No siente nada Un muerto no puede hacer nada No puede gritar No puede alabar No puede exaltar a Dios Porque ya está muerto Ya está en el sepulcro Pero dice que Él es Dios de vivos Porque para Él Todos viven Porque Él es el Padre De nosotros En la redención Él los redimió Pero también Él es Padre En la creación Y acompáñenme al Salmo 150 Salmo conocido Por toda la iglesia Alabanzas al nombre De Jesús Salmo 150 Se prohíbe el silencio En este lugar Gloria a Jesús Alabe al Señor Bendito es Dios Lo tenemos todo Salmo 150 Mire esto Se pregunta uno ¿Dónde debemos alabar a Dios? Y la Biblia nos da la respuesta ¿Cómo debemos alabar a Dios? Y la Biblia nos da la respuesta Alabar a Dios En su santuario Estamos en el santuario Alabarle por la monexistencia Del firmamento Alabarle por sus progresas Alabarle conforme La muchedumbre De su grandeza Porque Él es grande Y digno de toda la manza Alabarle a son de bocina Alabarle con saltario Y arpa Alabarle con cuerdas Y flautas Alabarle con símbolos Resonantes ¿Dónde están esos símbolos Resonantes en esta tarde? Alabarle con símbolos Resonantes Alabarle con símbolos De júbilo Con alegría Con gozo Y dice Todo lo que respire Alabe a Jehová Porque los muertos No pueden alabar a Dios Los satanistas Ayuran siete días Siete días Y durante la semana Están orando Y están rezando Perdón Su rezo Su brujería Y tienen un bloque Grande de hielo Así como aquí Como los que ya están En México Aquí no los tienen ¿Verdad? Pero en los países natales Sí, en México Salvo de Honduras Los rasperos los tienen Un bloque grande Un bloque grande de hielo Y ellos ayunan Y se cortan las venas Y dejan que la sangre Caiga sobre el bloque De hielo Y dicen Satán Que así como está De duro De seco Y de frío Este hielo Que asisten todos Los pentecostales Los cristianos En el culto Secos Fríos Duros Mis amados hermanos Santo Hispano Pentecostal Nosotros no le vamos A dar gusto Al diablo Nosotros vamos A alabarle Con todo lo que tenemos Con todas nuestras fuerzas Con toda nuestra mente Con todo nuestro corazón Con todo nuestro espíritu Aunque al diablo No le guste No le vamos A dar gusto A él Venemos a alabar Al único y sabio Dios Que sigan haciendo Sus ayunos Porque son diokis Porque nosotros No estamos oprimidos Por el diablo Nosotros somos guiados Por el Espíritu Santo Y la Biblia dice Que los vertos No alabran a Dios Pero todo lo que respire Todo lo que respire Si usted está respirando En este día No importa que sea Con un tanque de oxígeno Si usted está respirando En este día Está obligado Estoy obligado A ofrecerle Alabanza Sacrificio De labios Al único Y sabio Dios Su nombre La gloria Tome su asiento La palabra Aleluya Sabemos que significa Alabado sea Dios O alabanzas a Dios Pero también tiene Otro significado Que es Es como una Invitación Cuando alguien dice Aleluya Está diciéndole al prójimo Vamos a alabar a Dios Aleluya De repente alguien Comienza acá Y dice Aleluya Y alguien dice Gloria a Dios Y alguien dice Bendito su nombre Es una invitación Para alabar a Dios Por eso el título es Aleluya 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 Bendito sea su nombre Bendito sea su nombre Aleluya Es una invitación Pero que tal si yo le digo Hermano Aleluya Te invito a alabar a Dios No hermanos Él es Dios de vivos Y no de muertos De la alabanza Al Señor De la alabanza del Señor Jesucristo Sé que no debo de Gritar mucho Durante la alabanza Pero No puedo Evitarlo Gloria a Jesús Vamos para Apocalipsis Capítulo 5 Versículo 12 El tema de hoy es La alabanza a Dios Alabado Dios Glorificado sea Dios ¿Cuál Dios? El único Dios Jesucristo Bendito Jesús Apocalipsis Capítulo 5 Versículo 12 Gloria a Jesús A mí no me importa Que sean 20 O sean 2000 Yo lo voy a dejar Todo aquí Para la gloria del Señor Y usted Quiero que usted Haga lo mismo también No tiene que ser Campaña para alabar A Dios Varones No tiene que ser Campaña para alabar A Dios No tiene que ser Campaña para alabar A Dios Todos los días En todos los cultos Cuando podamos estar aquí Vamos a alabarle Mire lo que dice aquí Que decía la gran voz El cordero Que fue inmolado El fue golpeado El fue atribuido Le metieron clavos Le metieron espinas El cordero Que fue inmolado Es digno Alguien diga El es digno El es digno De tomar el poder Las riquezas La sabiduría La fortaleza La fortaleza La honra La gloria Y la alabanza El cordero es digno De tomar la alabanza De tomar la alabanza Aleluya 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 El es digno Este es el día Que hizo Jehová Nos gozaremos Y nos alegraremos En Él En Él Porque el gozo del Señor Aleluya El gozo del Señor Es nuestra fortaleza No el cheque No la esposa No la casa El gozo del Señor Es nuestra fortaleza Nos gozaremos en Él Alguien más Alguien más dirá otra vez ¿A cuál Dios? Al único Dios Judas dijo En 1.25 Al único Y sabio Dios Sea la gloria Majestad Imperio Potencia Desde ahora Y por todos los siglos Y un pentecostal Bautizado En el nombre de Jesús Grite amén Y un pentecostal Bautizado En el nombre de Jesús Grite amén Grite amén Aleluya Al único Al que es digno A nadie más A Él sea toda la gloria Se dice Aleluya Alabado Dios No ha alabado el hombre Y definitivamente No ha alabado el diablo Vamos a Un versículo más Vamos al Salmo 115 Versículo 17 Aleluya Oh gloria a Dios Voy a tener que ir a evangelizar Las calles como antes Para que Entrenar la garganta Salmo 115 Versículo 17 Dice No alabarán los muertos A Jehová Y eso es verdad Los muertos No pueden alabarle No alabarán los muertos A Jehová Ni cuantos descienden Al silencio Allá en el cementerio Está el velorio Y está todo O están llorando Es cementerio Es sepulcro Es muerte Pero el Señor Le dijo Perdón El ángel Le dijo Que a mujer Cuando ella decía ¿Dónde está mi Señor? Díganme ¿A dónde han puesto Mi Señor? ¿Qué han hecho Con mi Señor? ¿Qué han hecho Con el cuerpo De mi Dios? El ángel Le dice ¿Por qué busca Entre los muertos? Al que vive Porque el no habita En medio de los muertos Inglesa pentecostal Centro hispano pentecostal El no habita En medio de los muertos La vida dice Su nombre Gloria Si usted mira A alguien Que está ahí sentado Con la cara De limón ¿Sabe qué es? Cuando come Un limón agrio Con la cara De soldado Mal pagado Aquí no hay besos Un poquito Dígale Dime ¿En qué cementerio Vives? Y cuando digas ¿Por qué? ¿Para qué? Para llevarte Flores Porque los muertos No pueden alabar A Dios Pero aquí No hay muertos Aquí hay un pueblo Vivo Un pueblo Redimido Con la sangre Del Cordero Bautizado En el nombre De Jesús Para el perdón De pecados De muerte a vida ¡Uhh! Aleluya ¡Uhh! 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 De muerte a vida ¡Uhh! ¡Gloria a Dios! Vamos a hablar De De tres personajes Que Que no pueden alabar A Dios Los sanitarios Para el baño Que es Aquí adentro Tres personajes Que no pueden Alabar a Dios El que se llama El premio mayor Es el fariseo Denle una alabanza Al Señor Mis amados hermanos El que se llama El premio mayor De los que lo pueden Alabar al Señor Es el fariseo Porque el fariseo Es Valaglorioso Soberbio Altivo Arogante Busca Dice la Biblia Las anotaciones De todos Que le digan Rabi Que le den Reverencia Y el no se puede Humillar Para alabar A Jesús Y todo aquel Que busque La gloria Para él Tiene espíritu De anticristo Lo voy a decir Otra vez Todo aquel Que busque La gloria Para sí Tiene el espíritu De anticristo Entonces un fariseo No puede alabar A Dios Al contrario El fariseo Va a decir Cállenlos Cállenlos Porque gritaban Osana 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 Oh gloria Osana El que viene En el nombre Del Señor Osana Osana Osálvalos El Señor Venía con ese burrito Cabalcando Aquí está el burrito Aquí viene el Señor Arriba Cabalcando así Y gritaban todos Osana Osana Las alturas Y los fariseos Cállalos 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 Y que dice el Señor Si estos callan Voy a traer otros Del mundo Piedras Para que alaben Desde que yo llegué aquí Mi pastor me ha enseñado A glorificar Y a exaltar Y a exaltar Su santo Nombre de nuestro Señor Y Salvador Jesucristo Tenemos que alabarle ¿Por qué? Porque Él es digno Pero me está yendo mal Hermanos No importa Él es soberano Y sigue siendo digno A mí se me está Acalabrando las piernas Pero como quiera Porque Él es digno Él es digno Él es merecedor De toda gloria Aleluya Nosotros no somos fariseos Bendito su nombre de Jesús El tiempo se dio recio Quiero tocar un poquito más Sobre los fariseos Es importante Si usted lee los evangelios Sinópticos Simón el fariseo O le dice El leproso O Simón El fariseo Había sido sanado Por el Señor Tiene que leer los tres Para poder entenderlo bien Este hombre Había sido sanado Por el Señor Tenía lepra Estaba lejos del pueblo Apartado Alejado Pero el Señor Tuvo misericordia de Él Lo sanó ¿Y qué es lo que hace? Bueno Gloria a Dios Ya regresé para atrás A mi casa Voy a invitar a este profeta Que me sanó Y llega a su casa El Señor Y una mujer Muy pecadora Tenía un frasco De alabasto De perfume nardo Muy caro Y esta mujer Ella sabía Que ella no era digna De estar ahí Ella entendía La vida que ella había Vivido Pero Va y se postra Delante del Señor Y quebra ese frasco Caro Con ese perfume Estaba el Señor Dijo No voy a perder Esta oportunidad Si me rechaza Me rechaza Pero yo voy a ir a Él Y empieza a llorar Y a derramar Esas lágrimas Sobre sus pies Y a besarlo Uy que lindo eres Señor Y a honjar sus pies Y a poner ese perfume Precioso Y este malagradecido Fariseo Dice Si este fuera profeta Supiera Quien es la que le des A los pies Y cuando estabas Allá alejado Del pueblo Lleno de lepra Abandonado Por todos Porque nadie Porque estaba el sol Fuerte Tenía que lavar Sus pies Y Él no hizo Nada de eso Este fariseo Malagradecido Pero aquella mujer Pecadora Quebra ese perfume De alabasto Que tenía Nardo Perfume caro Hermanos Y el Señor Y el Señor Y el Señor le dice Usted sabe la palabra Pero le dice Que el que ama El que se le perdonó Mucho Ama mucho Pero ese fariseo Estaba abandonado Por todos Pero él no podía Alabar al Señor Porque su corazón Todavía era duro Y soberbio La segunda persona Que no puede Alabar a Dios Alabar al Señor Mis amados hermanos Voy a terminar rápido Es el endemoniado No puede Alabar a Dios El endemoniado Porque el Espíritu Lo tiene atado En cadenas Y cuando Él quiere decir Cuando él siente El deseo de decir Gloria a Dios El demonio Le baja la mano No Cállate Cuando él siente El deseo De brincar Y avanzar Se va a borrar de ti Bobo Boba El demonio No lo deja Atado Entonces el fariseo No puede Alabar a Dios Número uno El endemoniado Y esta tercera persona Podemos Tener más misericordia De él El que es débil De espíritu Una persona Que cuando se convirtió En el Señor Usted sabe Cuando se convirtió En el Señor Vienen las pruebas Duras Amén Vienen las tribulaciones Fuertes Amén Estar andiado Es golpeado Uno por el diablo Dios le permite En ese momento Porque estamos Dejando al mundo Y viniendo a Dios Entonces Una persona De débil espíritu Se acuerda De los golpes Que le daba Satanás Cuando se convirtió Y dice Aquí mejor Sentadito Calmadito No quiero Compromisos No quiero ministerios Aquí nomás Aquí sentadito Así nomás Y me hace recordar Al elefante Usted sabe Cuando van En las selvas Matan a los elefantes Por los No sé cómo Dice en español Pero por los cuernos Que tienen Los matan Pero los elefantes Chiquititos Los llaman Para los circos Y el cirquero Que tipifica El diablo El cerquero Le pone una cadena Aquí Al elefante Y una estaca Y ese elefantito Chiquito Cuando siente El impulso De moverse Porque está fuerte Ese elefante Chiquito Quita la estaca Y el cirquero Viene Con un aguijón Con un palo Y un clavo Y se lo mete aquí Al punto de dejarlo Muy inmundo Al pobre Al pobre elefantito Cuando ya se recupera El elefantito Otra vez siente El impulso De alabar Así como de moverse De no estar esclavo Y otra vez Viene El cirquero Y le mete el aguijón Pero ahora Sin misericordia Al punto Que lo deja Muy inmundo Si se muere Se muere Pero si no se muere Ya quedó Donimado Ya tengo dominado Ahora el elefante Sobrevive No se muere Va creciendo Se vuelve Una gran bestia Grandota Un elefante De manos grandes No lo podemos detener Toda la iglesia No lo puede detener Son muy fuertes Ya no es un elefante Chiquito Ya es un elefante Grandotote Fuertudote Que puede abrir Un agujero Por esa pader Que puede tumbar Con el cerquero Y todos Pero cuando ese elefante Siente el deseo De moverse otra vez Aunque ya es un elefante Grandototote Se acuerda Y tiene temor Tiene miedo Se acuerda De como le picaba El dueño Aquí atrás Y se queda sereno Tranquilo Aunque el tiene el poder Para librarse Y matar a todos Que están ahí Librarse No lo hace Así hay mucho cristiano Que cuando comenzó Fue atacado fuertemente Por el diablo Pero que ahora Hay una Ahora Ora Ahora conoce la Biblia Hermano La Biblia dice Que a causa de la unción El yugo se pudre Las cadenas se pudren Y el diablo Ya no te puede detener El diablo Ahora Te debe tener miedo Porque tú ya no eres Ese elefantito Ese cristiano chiquito Ahora eres Un cristiano maduro Que sabes Como reprenderlo Como matarlo Someteos a Dios Resistir el diablo Y el diablo Tiene que oír De ti Tiene que oír De ti Tiene que oír De ti Las cadenas Ya no te pueden atar Porque ya no eres Ese cristiano Inmaduro Ahora conoces al Señor Ahora cuando Cuando viene la tribulación Fuerte Dices Gozaos En la tribulación Aleluya Denle una alabanza Al Señor Jesús Esa es la mejor Es para el Señor Esa es la mejor Un sacrificio Aceptable Ante Dios Aceptable Ante Dios Lo mejor Lo mejor La mejor alabanza La mejor alabanza Y la cuarta Personaje Que no puede Alabar a Dios Es el muerto Ya hablamos de él En el Salmo 50-23 Vamos para ahí A todos Por favor No importa Que no hagamos Muchos El Señor Necesita muchos Para hacer grandes cosas Con poquitos Derriba Murallas Tumbas gigantes Aleluya Bendito Su nombre Salmo 50-23 Let's go Let's go There Please El que sacrifica alabanzas Dígalo por favor Que es lo que hace Me honrará El que sacrifica alabanzas Me honrará El que sacrifica alabanzas Me honra Ya no podemos ofrecer Corderos Ni sacrificios De animales Porque el sacrificio Fue hecho Una sola vez Y para siempre Por él mismo Para él Y por él Pero ahora lo que ofrecemos Es sacrificio Del labio Ofrenda No se ponga la mano Sin la cartera No Ofrenda De labios Mis amados hermanos Pueblo mío Todos batí las manos Ahora lo que él exige Lo que pide es Ofrenda Sacrificio Oroma grato De alabanza Ofrenda De labios Que diga Aleluya Alabado sea Dios Aleluya Vamos a alabar a Dios Vamos a alabar a Dios ¿Por qué? Porque él es digno Yo sé que Que muchos Que están aquí Ya el Señor Los ha bendecido Bastante Inclusive Mi persona también Y ya tienen una casa Tienen un carro Tienen otra vez Una esposa Una esposa Ya tienen un dinero En el banco Y ya se creen Ya la hice Dicen así ¿Verdad? Pero el Rey David El Rey David Tenía Cuartos Llenos de oro De plata El Rey David Tenía Tierras Propiedades Joyas Perlas Tenía fama Tenía poder Tenía influencia El Rey David Tenía esposas Bastantes El tipo de antes Se hacía así Ya no Ya no Se hacía así No quiere Conmigo más Pero tenía Todo eso El Rey David Tenía en abundancia Tenía hermanos Tanto oro Tanta plata Tantas riquezas Pero cuando Él mira Al arca Él mira Al arca De Jehová Venir Entrando A la ciudad De David Y él se quita Su vestido Real Él hizo algo Vergonzoso Eso era vergonzoso Él se desnudó No voy a desnudar No crean Él se desnudó Se quito Se quito Su vestidura Real Y queda como De como Bruchones Para que me entienda Y cuando Él mira Entra El arca Se despojó De ese Título De esa fama De ese poder De esas riquezas Y empieza Y empieza a danzar Como los corderitos De la manada Así Envergonzado El rey David Danzando En chones Que vergüenza Y no era suficiente Eso Sino que Empieza a romoliviar Empieza a brincar Empieza a correr Y todos Lo miraban Y se gozaban Porque El que ama a Dios Se rejocija Cuando otro ama a Dios Y le dice Aleluya Aleluya Vamos a lavar a Jehová Aleluya Aleluya Él danzaba Y brincaba Corría Estaba agradecido Él entendía Que el rey de reyes Y señor de señores Que el que lo había puesto En ese puesto Era nadie más Que Jesucristo Que Dios mismo El que lo puso En esa silla Oh aleluya Hermanas El que los trajo En esa silla En esa silla El que lo hizo Reyes y sacerdotes Príncipes y princesas Se llama Jesús Se llama Jesús Y Él todavía es digno De toda gloria De toda alabanza De toda oración No importa cuánto dinero tengas No importa cuánto tengas acumulado Él sigue siendo digno De gloria Y de alabanza Oh gloria a Jesús Dice en 1 Samuel Capítulo 2 Versículo 30 Porque yo honraré A los que me honran Mire que aquí Permite la otra parte De la secuencia Y los que me desprecian Serán tenidos En poco Si usted honra a Dios Hermanos Con sus diezmos Yo sé que no es el tema En la obediencia Como usted pueda Pero si usted honra a Dios Con sus alabanzas Todos los días De su vida Hermanos Él no se va a olvidar De eso Porque dice que El que se avergüenza Del Señor Aquí en la tierra Él también se va a avergonzar De nosotros En los cielos Con los ángeles Y su Padre Él mira Él mira las alabanzas Habían unos hombres Leprosos Y cuando vieron a Jesús Viendo Le gritan Le dicen Señor Maestro Ten misericordia De nosotros De lejos Ten misericordia De nosotros Estaban todos Vendados Todos Hediondos Huelían feo Tenían llagas Asco Huelían feo Tenían que gritar Inmundo 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 Para que todos se apartaran Pero ellos gritaron Al único que los podía sanar Y dice Ten misericordia De nosotros ¿Ustedes creen Que tuvo misericordia? Claro que si Dios es Dios De misericordia Y dice Vayan y presenten Delante El sacerdote Entonces que uno de ellos Que iban para allá Viendo que Habían sido sanados Iban para el sacerdote Y iban siendo sanados Las llagas Iban cayendo Wow Las vendas Iban cayendo Wow La pus La sangre Y estaba quedando Una pielcita Bien suavecita Como de bebé Bien bonita Y ese hombre Que mira eso Se queda admirado Se para Y mira que los demás Se van Y dice No Yo no voy con los sacerdotes Religiosos Que nomás me quieren quitar El dinero Tradicionalistas Yo voy a ir Con el que me sanó Y va con aquel Que lo sanó Y dice que Se postra delante De él Y el señor Lo mira y dice Solamente Este samaritano Este hombre Vino a dar gloria a Dios Porque él era Dios Y donde están Los otros nueve No eran dios Que sané Ahora el señor Dice algo diferente Ahora dice No eran dios Borrachitos Que sané No eran dios Borrachitos Que sané Y ya no más Ya no más Este borrachito Viene a darme gloria Gloria a Dios Donde están los otros más No eran dios Por allí es que sané Y el señor le dice Tu fe Te ha salvado Si Aquellos fueron sanados Pero tu fe Porque tu venías A dar gloria a Dios Tú me honraste Con ese sacrificio De alabanza Yo te voy a honrar A ti también Aunque no eres judío Aunque no eres israel Aunque eres samaritano Tu fe Te ha salvado Bendito su nombre De Jesús Bendito el nombre De Jesús Oh gloria al señor Ya voy a terminar Pablo y Bernabéa Habían sido Pablo y Silas Habían sido Encarcelados Y estaban en lo más profundo Del calabozo Y tenían Habían sido golpeados Mis amados hermanos Habían sido maltratados Por predicar Que hay un solo Dios En los cielos Y en la tierra En todo lugar Y habían sido Azotados Maltratados Y estaban en un lugar oscuro Que huelía mal Con otros hombres Violentos Maldicientos Malos Y estaban con los pies En el cepo Y estaban encadenados Y yo quiero imaginarme Que como Pablo era líder Me quiero imaginar Como que le dice Silas Estás vivo Y Silas Como que no le quería responder Porque estaba bien Adolorido Y de repente Pablo le dice A su nombre Y Silas Como que Porque le dolía La pala Y le dice A su nombre Y de repente Silas le dice Gloria Y le dice Pablo ¿Quién vive? Y ya Cuando viene El Espíritu Santo Aunque estés En una prisión Cuando viene El Espíritu Santo Aunque estés En la prueba En la tribulación Aunque estés golpeado Aunque estés tirado Pero cuando viene El Espíritu Santo Él te da fuerza Porque cuando soy Más débil Más fuerte soy Porque su Espíritu Reposa sobre mí Imagina lo que dijo Jesús Y otra vez le dijo Pablo ¿Quién vive? Jesús Y comenzaron ambos Jesús 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 Y vino un terremoto Y empezó a temblar todo Y las cadenas se cayeron Y las puertas fueron abiertas Y aleluya El carcelero Se quería matar Se quería quitar la vida Ya voy a terminar Ya voy a terminar Y le dice No, no, no Todos estamos aquí Nadie se ha ido Sabemos que Pablo y Silas No se fueron Porque Porque iban a A predicarle Ya sabían esto O el Espíritu Santo Pero mi pregunta es ¿Por qué no se fueron Los prisioneros? ¿Por qué no se fueron Los prisioneros? Si ya las Las cárceles Estaban abiertas Porque dice Que los prisioneros Los oían Alabar a Dios ¿Por qué no se fueron Los prisioneros? Si ya las puertas Estaban abiertas ¿Sabes por qué? Porque en ese momento El Espíritu había caído Sobre esas celdas En ese momento Habían hombres Aquebrantados Llorando Señor He pecado Contra ti He hecho los malos Habían hombres Hablando en lenguas En ese momento Hermanos Ya no era una prisión En ese momento Ese lugar horrible Era una casa De alabanza Centro Hispano Pentecostal Aquí también Es una casa De alabanza Aquí también es Una casa De alabanza Vamos a Voy a abrir el altar Vamos a Quiero orar En este día Dándole gracias a Dios Por lo bueno Que Él ha sido Con nosotros Por lo misericordioso Que Él ha sido Con nosotros Y a veces Nos portamos Tan malagradecidos Pero en este día Señor Hemos entendido El mensaje Si alguien quiere pasar De la frente hermanos Puede hacerlo No se deje No se deje Que el enemigo Le diga No, no pase No puede pasar Para el frente Para dar A cuentas a Dios Darle gracias Por lo que Él ha hecho En nuestras vidas Señor Reconocemos En donde estábamos Antes Señor Y la vida Que antes vivíamos Oh Padre Y ahora podemos ver Donde estamos En esta casa De alabanza En este lugar De adoración Estábamos como Aquellos hombres Leprosos Y sucios Perdidos En nuestras iniquidades Y mala manera De vivir Señor Pero Y al igual Que aquellos hombres Nosotros también Gritamos Jesús Ten misericordia De mí Y Él tuvo Misericordia De nosotros Ahora Señor Estamos aquí Y te damos Las gracias Señor Te damos La gloria Señor Porque antes No valíamos Nada Señor Antes éramos Señor Presa fácil Del diablo Pero ahora Señor Somos Adoradores Que adoran En espíritu Y en verdad Te damos Gracias Señor En esta tarde Te bendecimos Y te exaltamos Y a ti sea Toda la gloria Para siempre A ti sea Toda la honra Para siempre Y cada vez Que vengamos Al culto Nos vamos a acordar Que esta palabra De aleluya Significa Alabado sea Dios Y cuando alguien Diga aleluya Alguien va a decir Amén Cuando alguien Diga aleluya Alguien va a decir Amén Estamos invitándote A alabar a Dios Y estamos agradecidos Yo soy Ese borrachito Que tú salvaste Yo soy Ese lembroso Que tú salvaste Yo soy Ese miserable Que estaba perdido Yo soy Ese hombre pecador Que estaba Vigil y sucio Yo soy Aquella persona Que no era digna De tu misericordia Yo soy Pero aquí estoy hoy Aquí estoy Y te ofrezco Mi alabanza Vacío Vengo Señor Pero vengo a ti Con un sacrificio De alabanza Haga memoria De lo que el Señor Ha hecho en su vida Haga memoria De lo que el Señor Ha hecho en su vida Y recuerde Que el se agrada Cuando lo honramos Con alabanza Con sacrificio De alabanza En el nombre De Jesús En el nombre De Jesús Damos gracias Aleluya Amén Amén Amén